El vídeo de hoy, nube, bienvenidos. Bueno, en el vídeo nube podéis encontrar este vestido que lo podéis transformar de la manera que queráis, con diferentes complementos, os vamos a dar idea, un top que es súper romántico y que os va a encantar, y un par de blusitas a unos precios increíbles para la calidad que tiene. Así que nada, no os vayáis. Comenzamos con el primero. Aparece como vestido relieve, 24,95, desde la S hasta la XL. Ya sabéis que en modicatienda.com podéis encontrar la referencia con respecto al tallaje. Bueno, me acerco un poquito el cuello camicero, cuellecito en pico, es muy favorecedor, ¿por qué? Porque monta hacia un lado, por lo tanto hace lo que es el pecho muy bonito, dejando lo que es el piquito al aire. Ya tú aquí puedes montar más o menos, o incluso si te lo quieres acompañar con un brochecito, pues también está admitible. En la falda, pues como veis, es largo, teniendo tres cortes, ¿vale? Uno aquí, no, perdón, dos, son dos cortes, haciendo como tres volantes. Tiene muchísimo vuelo, pero es un tejido con muchísima caída, por lo tanto no va a hacer volumen. Al tener tanto tejido y con mucha caída, pues esto hace que cuando vayamos andando tenga un movimiento muy bonito. El estampado que tiene es un cachimil, predominando el color verde, y con un mostacita. Bueno, el cinturón que llevo, pues lo incluye en el precio que os he dicho, que es un cinturón de rafia, rafia con elástico, ¿vale? Me lo voy a sacar, perdón, me lo saco por aquí para que veáis que tiene elástico, que no vais a tener problemas para que os quede bien ajustadito. Y bueno, es una hebilla redonda, la verdad que está bastante combinado, muy bien, es el que trae. Y que queréis personalizar un poquito, pues os vamos a dar una idea. Con este cinturón queda genial, aparece como cinturón carré en agua, su precio es 7,95, y bueno, es rafia, rafia elástica. Y la hebilla es cuadradita, con el borde en doradito y el centro está relleno de rafia natural. Con este, pues combina genial, ya les depende cómo os guste más. Yo me lo voy a poner así sobrepuesto, ¿vale? Para que veáis el efecto de uno y de otro. A ver qué tal. Con este, bueno, pues con este queda un poquito todo más al tono y con el otro pues rompe un poquito. Fijaros, queda muy mono. ¿Con cuál os gusta más? ¿Con el natural o con el verde? Venga, dame opiniones. Chicas, este vestido lo tenemos en otro color. Así que vamos a disfrutar, me cambio. Y el otro color de vestido relieve, pues este con el que me presento. Aparece como relieve rosa, me acerco un poquito para que veáis la predominancia de los colores, y bueno, como os dije anteriormente, incluye este cinturón, con el cual yo creo que está bastante bien, pero si queréis conocer otra opción, pues creo, me lo voy a poner por encima, ¿vale? Para no ponerme aquí con el cinturón latina en coral. Creo que la imagen se ve más intenso que realmente es. El color le viene genial, yo me lo voy a poner para que veáis cómo queda el efecto. Y bueno, yo creo que es un vestido, como os dije anteriormente, para muchísimas ocasiones, y dependiendo del toque que le deis, a ver, esto, entendéis, ¿vale? Que llevo debajo del otro, pero fijaros que queda perfecto con este cinturón. Chicas, vamos por el fin. Bueno, y en cada vídeo no nos puede faltar un pantalón vaquero con una camisa blanca. En este caso, nuestro pantalón flaretejano, 19,95 de la S hasta la XL. Ya lo conocéis, así que pasadlo. Al igual que conocéis la camisa panete, que es una que reponemos y reponemos y siempre se nos agota. Aparece, como he dicho, como camisa panete. Su precio es 17,95 y van desde la S hasta la XL. Esto es una camisa que da tallita, ¿vale? Comprende entre 100 y 120. La característica, pues nada, tiene una batista muy finita, es muy agradable y tiene unos panetes bordaditos, unos lunares bordados que se le llaman panetes. Su camisa camisera y, bueno, chicas, es una camisa básica blanca, pero muy femenina. La podéis llevar por dentro, luciendo el cinturón que llevéis. Y bueno, por fuera, pues nada, para quien le guste por fuera, como os digo, insisto, que es una camisa que da tallita, ¿vale? Comprendiendo entre 100 y 120 de contorno de pecho. Yo ya voy a la más pequeñita y, claro, es muy, muy, muy cómoda porque pesa muy poco. Así que, vaya a estar en confort. Vamos a ver. Bueno, y al top que me refería al principio, pues este. Aparece como top nube. Su precio es 18,95 es talla única. Y esto da un contorno aproximadamente de hasta 105. Bueno, me voy a acercar porque esto necesita un primer plano, no. Necesita un menos uno o un menos dos. Vamos a ver. La característica, como veis, es como es un encaje acabado con la forma de la puntilla. El cuellecito en pico es abotonado, con lo cual tenéis la opción de llevarlo tipo top o, si queréis, tipo Rebeca, decirlo, abrid y os ponéis debajo un top finito que también os va a quedar muy mono. La manga. Bueno, la manga es espectacular porque fijaros el puñito que tiene. Además del puño, es lo que es la parte de aquí, ¿vale? Dentro tiene un poquito de tul, con lo cual hace la manguita como más abullonada. Chicas, de verdad, es espectacular. Es que no tiene otro nombre. Es súper arregladito. Yo lo he combinado aquí con un pantalón vaquero, pero os insisto que te permite ponerlo con un pantalón muchísimo más de vestir y lo vais a lucir extremadamente genial. De verdad, es que es encantador. Me voy a acercar un poquito para que veáis bien lo que es el tejido, porque combina partes transparentes con partes no transparentes, como por ejemplo, esta parte de aquí. Yo llevo la ropa interior en color visón y la verdad que está bastante bien. Como os digo, posibilidades de entero abrochado. Lo podéis también con un piquito, así nos quitamos un botoncito de aquí y nos lo ponemos de esa manera, enseñando un poquito el ombliguito para quien le guste. O también podéis meteros lo que es el piquito este de aquí, ¿vale? Dando esta opción, que también queda muy mono. Súper, súper romántico. Pues este top lo tenemos en otro color, que yo creo que estáis averiguando cuál es, pero me lo voy a unir. Aquí me tenéis con el top nube en color beige. La verdad que tiene un color cremita súper, súper delicado. Por dentro, como ya os mostré antes, y ahora vámonos por fuera. ¡Taca, taca! ¿Qué os parece? Es que tiene un acabado súper delicado. Chicas, voy por esto. Para tu día a día, y además con la confianza de que os gusta, porque este estampador lo hemos tenido en vestido y fue un éxito. Para acompañar a esta fusita, pues nada, vamos a acompañarlo con un kimono que también lo conocemos. Aparece como kimono humedea en verde. Su precio es 17,95, esto es talla única y da un contorno en el pecho aproximadamente de hasta 120, pero bueno, lo de 120 es por decir algo, porque como estáis viendo, esto es completamente abierto, completamente suelto y bueno, yo creo que admite más. El tejido que tiene es un hilo finito, es para este tiempo, es una prenda de quitar y de poner, para arroparte un poquito por las mañanas e incluso por la noche. Y bueno, muy cómoda de llevar, porque es muy de jaitucae, manga murciélago, como estáis viendo, me lo voy a poner bien, manga murciélago y bueno, el color que tiene, pues es tendencia total. Y aquí lo hemos combinado, creemos que de una manera muy apropiada. ¿Con qué lo hemos combinado? Fijaros, el kimono, lo bueno que es. Lo hemos combinado con la camisa Lilian. Su precio es 14,95 y van desde la S hasta la XX, y les recuerdo que es la guía de talla en www.modicatienda.com. Bueno, el echampado lo conocéis porque hemos tenido el vestido Lilian, pues cuando algo gusta, gusta en todas las prendas. Así que esto no va a ser menos. Cuellecito camisero, agotonado, manguita larga, posibilidad de remangar, el tejido con muchísima caída y muy fluido. Y nada, yo lo llevo por dentro para que veáis cómo queda, pero por fuera también queda muy mona porque tiene lo que es la parte de atrás un poquito más larga, como siempre digo. Y esta además creo que es un pelín más larga que otra. Así que con un vaquerito, el flare, que es el que yo llevo, o el pitillo, os va a venir genial. Colores que combinan con esta blusita. Pues nada, el vaquero que yo llevo, el blanco, el beige, tuvimos un beige en campana también. Yo negro no le metería. Entonces, pues ahí tenéis dos o tres combinaciones posibles. Chicas, vamos por otro. Cambiamos. Recurrimos ahora a nuestro pantalón pitillo en negro. Desde la S hasta la 4XL a 19,95. Un básico en el que confiamos y en el que ustedes ya lo tenéis mucha y repetimos y repetimos. Talle alto, escuchada, pitillito, pero con muchísima licra, por lo tanto es muy cómodo. ¿Con qué lo podemos combinar? Bueno, pues para estar cómoda y detallita, camiseta Love, 14,95. Esto es talla única, dando un contorno en el pecho aproximadamente de hasta 120-130. Me acerco un poquito al tejido que tiene un algodón con licra, cuellecito redondo, una estampación, la verdad, que es muy mola. Combina perfectamente con el pantalón negro y con un vaquerito. Tiene un animal prime, pero es muy discretito y es muy elegante. Y bueno, qué deciros de esta camiseta. Nada, manquita larga, el hombrito es caidito, para darle un toquecito así un poquito como más juvenil. Y la puntita que tiene, tanto la parte de delante acaba redondita y la de detrás empieza redondita, coincidiendo aquí en el piquito. Por lo tanto, te la puedes dejar por fuera perfectamente, perdonadme, te la puedes dejar perfectamente por fuera que queda muy mono. Bueno, así que nada, con la camiseta loz, me voy por otra. Bueno, y para finalizar este vídeo lo terminamos con la camisa Camila, 17,95, desde la S hasta la triple 7. Chicas, esta camisa es para quien le guste llevar la ropita por fuera, estar cómoda y además muy guapa, porque es espectacular. A mí me encanta. Aunque tiene los colores, combina beige con negro, pero de una manera muy original, porque combina dos tipos de estampado. En la parte esta de abajo, pues combina un estampado más pequeñito y en la parte de arriba, un estampado un poquito más grande. De verdad, es que es súper, súper, súper bonita. Al igual que en la manga, es que esta marca cuida mucho los detalles. La manga igualmente, tiene la manga de un tipo de estampado y lo que es el puñito de otro. Al igual que el cuello, la tirilla, es decir, combina muchísimo los detalles y como os digo, para llevarla por fuera con un pitillo, esto sí, yo recomiendo que esta lucita se lleve con un pitillo, ¿vale? Porque como es de aquí anchita, eso es otra cualidad que tiene a destacar de esta blusa. De aquí es anchita, por lo tanto, si tienes un poquito de garreguita o si no tienes mucha cintura, pues esta blusita te va a venir muy bien porque al tener aquí el corte, te viene genial. De pecho queda muy bien, tenéis un amplio tallaje, el precio es genial para la calidad que tiene esta blusa. Y bueno, chicas, ¿qué más queréis? Con el pitillito negro, que seguro que lo tenéis. Y si no lo tenéis, pues en modicatienda.com lo podéis tener, pues este conjunto no os debe faltar. Chicas, pues con esto terminamos este vídeo. Estamos trabajando a tope con esto de los tres vídeos semanales. Yo casi que no llego con la voz, pero bueno, estamos encantadas. Y nada, como siempre os pedimos, por favor, que estamos trabajando duro para ofreceros lo mejor y muchísima variedad. Estamos en época de ropita nueva y de mucho noveneo, pues venga, a comprar. Chicas, por favor, compartidnos, dale a me gusta y seguidnos. Para nosotros es muy, muy, muy importante. Así que nada, que de parte de todas y de todos, hasta el siguiente. Chao.